Bueno, pues muy buenas tardes, hoy nos encontramos en la casita de Don Juanito, que queda acá por Chofromquej, de Sacualpa, así es, y bueno, pues habíamos venido y... ¿A dejar una ayuda? Ajá, a dejar una ayuda, pero lamentablemente le encontramos a Don Juanito aquí, que estaba muy mal, dice que se golpeó un ojo, y pues estaba quejando mucho porque tenía mucho dolor, pues nosotros no sabíamos porque ya lleva semanas creo que venimos aquella vez, ¿verdad? Un mes tal vez, y no sabíamos, y pues, y es por eso que los compañeros lo llevaron de emergencia hacia el pueblo, hacia el centro de salud. Y pues ojalá que le van a dar algo para el dolor. Mientras tanto, ya que la persona que mandó esta ayuda, que todavía no hemos entregado, pues nos dijo que cocináramos algo para él, ¿verdad? Ya que compramos pollo, y pues aquí con Mirna, pues vamos a cocinar, y pues ahorita vamos a, vamos a empezar a cocinar aquí en la casita, ya que él, ¿verdad? Y él nos dijo que nos dio permiso de estar acá en su casita, ya que se quedó, eh, eh, pues aquí su perrito, porque yo ni lo miro aquí. No creo que se fue detrás de ellos. Ajá, y solo con su perrito vive, dijo, y pues nos quedamos aquí en la casa, y aquí ellos se fueron, y pues mientras tanto vamos a cocinar aquí nosotros. Y ya cuando ellos regresen, pues ya, nada más es de comer. Sí, y que venga a comer, porque pobrecito él ya no puede ni cocinar ya, ya que nosotros tenemos tiempo aquí, pues vamos a cocinarle algo, ¿verdad? Sí, y esto fue lo que, ahorita vas a centrar en su cocina. Pues bueno, ya junté el fuego, mira. Ya junté el fuego, mira. ¿Se mira? De mira, ajá. Sí, pues ahorita vamos a, ya, esta es su cocina. Esta es la humilde cocina de don Juanito, y pues, ya que Dios dijo, ¿verdad? Que estamos aquí, nos quedamos aquí en la casa. Él tortea, ¿tortea? No creo, creo que aquí los vecinos hacen su tortilla. Él nada más cocina, pero así como está, y a mí puede cocinar. Bueno, según pues me estaba comentando la muchacha que está aquí, de que ellas le están ayudando ahorita a cocinar, porque, porque no, ella no puede, ni ver, ni ver puede. Mira, mira, yo, pues, a veces, 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 y pues, es muy lamentable lo que está pasando con don Juanito. Y los roditos vamos a, vamos a cocinar aquí. Ayudame, Yoli. ¿En qué te ayudo? Va a decir ella. Bueno, pues, como pueden ver, esta es la cocinita de don Juanito. Aquí es donde él prepara sus alimentos, donde le apunta su fuego. ¿Dónde le meto? Creo que vamos a revisar. Ahí tiene su frijol. Y aquí tiene su atol. ¿Su atol, digo yo, o es café? Bien tapado lo tiene, bien. El cafecito. Sí. El cocina todavía. Cocina todavía. Pero apenas, dice, porque le da mucho dolor más. Cuando cocina aquí, mira cómo fue, porque hay mucho humo. Más que con el dolor que tiene en el ojo, por el golpe que se ha dado, con tanto humo, creo que... Bueno, los que no han visto el video anterior, pues, ahí platicamos un buen rato con él, y nos contó qué fue lo que realmente le pasó. Pues nos contó, verdad, de que estaba rajando leña, dice, y pues... Y un pedacito de leña se salpicó y se golpeó en el ojo izquierdo, es derecho, no me acuerdo. En el ojo izquierdo. En el izquierdo, y pues... Y lo dejó con mucho dolor, porque me imagino que fue un golpe muy fuerte. Y es por eso que él se estaba quejando demasiado, como él vive solo, ¿no? Ya no tiene a nadie, no tiene hijos, no tiene hermanos, pues, sí, ya vive solito aquí en su casita. Y además, ¿verdad? Esta casita que pueden ver acá ya no es de él. Dice que lo vendió. Y pues ahorita nada más está pidiendo posada, creo. Y pues es muy lamentable lo que está pasando con Don Juanito. Y pues gracias a Dios, verdad, que la gente, pues... A través de los videos, verdad, que nosotros estamos dando a conocer, que los dimos a conocer, pues a través de los videos, cuando conocieron a Don Juanito, pues... Gracias a ellos, verdad, que siempre apoyan a él. Mira, con esto no vamos a poder cocinar, digo yo. A ver cómo cocina él. No sé, pero hay mucho humo. Hay mucho humo. A ver cómo... Estas son unas piedras grandotas. Pero hay otras pequeñitas, creo. ¿Se da? Son trozos. Ah, sí. O tal vez leña. Ay, ni leña tienen, pobre señor. Aquí hay unos tres, ya, mira. Ah, pero esos son bocotes. ¿Es bocote? Ajá. Creo que aquí está. Bueno. Creo que aquí hay. Y conseguimos un poquito de leña, pero... Nada. ¿Esa es la leña que él busca o la compra? Él lo busca, sí. Ya que aquí están... Hay muchos árboles, dijo, y sale aquí a buscar su leña. Y pues creo que esto lo tiene ahí guardadito. Está muy seco, por cierto. Y pues... Y es tan fácil de agarrar fuego. Ajá. A ver si no se caiga yo. No sé qué voy a hacer aquí. Tranquil, tato. No sé qué voy a hacer. Así que coche y ojale. Cómeme, baja la cámara. ¡Cámara! Bueno. Ahí la muchacha nos está ayudando. Por obra de no sé qué. Sí, es que ella es de acá también. Bueno, es mi hermana. Oh, y vos que la muchachaleta dice. Bueno, yo le digo la muchacha. Bueno, no, es mi hermana. O sea, ya hay más de algunos de ustedes ya la más o menos no han visto en el video anterior. Ellos habían salido aquí con nosotros. Siempre nos vienen a ayudar aquí. Tenimos dos cuchillos. Porque él no tiene nada. Mira, venimos preparados. Venimos preparados. Mira. Mira donde él guarda su plato. Aquí es donde está guardando todos sus platos, sus vasitos. Y con un aire lo tapa. Es muy triste. La situación de la familia, pero bueno. Aquí vamos a cocinar su colito. Pero aquí, yo miro que no tiene nada, nada para lavar la cara. O algo, un guacal o algo. Pero yo miro nada aquí. Ya que nos quedamos totalmente solos. Sí. Sin saber nada. Aquí hay un frenado. Levantas el humo. Estoy llorando. Imagínate a él. Imagínate a él que está mal del ojo allí. Se rompió ahora más. Y todos los días cocina aquí. Bueno pues, ya. Elvira está partiendo el pollo. Así es. Se está pedaciando ya que nosotras nos encargamos. Bueno. Más que todo elvira se encargó. En hacer el almuerzo. En lo que ellos vienen y. Y ya. Aquí la pueden ver. Así es. Partiendo el pollo. No mucho puedo, pero aquí estoy aprendiendo. Y al rato cuando regrese Don Juanito ya está listo su caldito de pollo. O sea que este pichillo no sirve. Y así ya le hallaron forma. Más o menos. A ver si no se cae. De cómo colocar la olla. Sí, porque no todo lo no. No encontramos cómo ponerle muy bien. Dijo, pero ahí. Ya colocamos unos trozos a ver si no se cae. Y ahí se encuentra el perrito de Don Juanito. Se quedó solito cuando estaba. Regresó llorando. Ah, sí, regresó. Había ido con ellos entonces. Sí. Como se fueron y se quedó solito. Y Don Juanito bien preocupado por su perrito. Cuando se fue me dice. Ahí le dan de comer a mi perrito. Sí, bien escuché eso. ¿No escuchaste? No. El que dijo. Se va a quedar mi perrito. Y ahí le van a dar su comida. No, no se preocupe. Ahí le van a dar tortillas. Pobrecito. Sí, se preocupa. Él es el único, ¿qué? Acompaniente que tiene. Sí. Él sí. Como les comenté hace rato. ¿Verdad? Que ya no tiene a nadie. No tiene hijos. No tiene hermanos. Solito. Se encuentra aquí en su casita. Y es por eso que. Ahí anda. Anda ahí. Acompañado de su perrito. Y pues. Bueno pues ya. La compañera se está ahumando. Ahumando. Es que no encontramos la forma correcta para poner la olla. Ah, sí, sí, tal vez. Es que tiene sus, ¿cómo se llama? Para sostener la olla está muy grande. Y aquí no encontramos la forma como poner. Porque hay mucho humo. Demasiado. Así es como cocinamos nosotros. Ya lo juro, a ver. Sí. Vamos a ponerlo ahí. Ok, no se nos... Al revés. Sí, no sé. Mira lo que pueden cocinar a las chicas, va. Y ya quería abrir un canal a ella. ¿Qué? ¿Vos? Para enseñarles a las personas cómo se cocina. Cómo se cocina. Pero no les juntar fuego, pues. Cómo se cocina. Ah, sí va. Pero ya piensas. Sí. ¿Dónde que coge? Chuche. Ah. Chuche. Esto es que hay mucho... ¡Ay! ¡Qué humo! Vamos a ir a lavar ropa de Don Juanito. Ahí sí. Vamos a ir a conocer dónde está su pozo. ¿Dónde? Él ni... Me imagino que ni puede lavar su ropita. Bueno, lo que me estaba comentando hace rato, de que... de que él dice que... a los vecinos aquí... lo ayuda, dice... Ay, yo les voy a echar esto. Ah, voy a echarlo aquí. Chuche una por la una. En este tazón dijo... Oh, está quebrado su piso. Y... gracias a los vecinos aquí que le... te están ayudando. Un poco, dice. ¡Ay, Dios mío! ¡Bien que puedo! Vamos a el vidrio. Bueno, pues... ya terminamos de cocinar, dijo. Aquí ya hicimos un delicioso caldito de pollo. Como pueden ver ahí, ¿verdad? Pues aquí ya... ya terminamos de cocinar. Y pues... le agradezco mucho a... Carlos Antonio Sosorio Luarca. Que gracias a él que se pudo hacer... este delicioso caldito para don Juanito. Así como mencioné hace rato... que él ahorita no se encuentra. Se fue... hacia el centro de salud aquí en... Sacualpa, pues... esperemos que venga... eh... ya luego y después lo dejamos aquí... ya hecha su comida. Y pues... le agradezco a ellos y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Gracias por apoyarnos, pues... a través de los videos... que nosotros damos a conocer... cómo viven acá las familias... aquí en nuestro pueblo de Sacualpa. Y pues bendiciones para todos... y saludos para todos. Aquí dejo tiempo aquí... a mi hermanita... que tiene muchas ganas de hablarles. Solo queremos decirle... que no dejan de suscribirse... en el canal Juntos Podemos... y igual en Facebook. y quiero mandar saludos... a todos los que nos ven en este video... y saludos a esa persona... que mandó... un poquito de ayuda... para Don Juanito... y muchas gracias... y bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video... que vamos a estar... eh... mostrando un poco, ¿verdad? de que... ¡Ay, el perrito! de que vamos a ir a lavar... eh... unos par de ropitas a Don Juanito... ya que él se encuentra muy mal... y pues... vamos... ya que estamos aquí... vamos a aprovechar de ir a... a lavar un par de ropitas... aquí en el... en el río... donde el río va... o es... no sé cómo se dice... y pues aquí vamos a ir a lavar su ropita... y vamos a estar ahí grabando... no se van a... no vayan a perder este video... y pues bendiciones para todos... y nos vemos en el siguiente video... Mirna, no sé si tienes algunas palabras... o no, ahora no... hasta la próxima entonces... ocho...